Desde el Hospital Regional del Magdalena Medio, su gerente César Aldemar González convoca a la ciudadanía a una donatón para mejorar la presentación de las instalaciones de ese centro asistencial. En primer término, quiero dar las gracias por todos sus mensajes de apoyo, por las donaciones y la acogida que ha tenido nuestra propuesta de Pintatón. Es una donación para mejorar nuestra imagen. A propósito, quiero dar las gracias por las inversiones que ha hecho nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguilar, con los convenios que se están gestionando con Ecopetrol. Son muchas las empresas con el Ministerio de la Protección Social que nos han aportado equipos y apoyando sobre todo esta pandemia tan delicada y tan fuerte que hay en Colombia. El funcionario ha indicado que la donatón consiste en la entrega de insumos para el embellecimiento de este centro asistencial de segundo nivel en salud y aclara que no se recibe dinero para tal fin. Es bonito y es bueno que nosotros mejoremos nuestra imagen. Ustedes, los usuarios, son las personas que deben disfrutar de un mejor confort, de una tranquilidad, de sentirse cómodos en una institución como lo es nuestro hospital regional. Así que continuaremos con esta solicitud, con la solicitud de apoyo y de donaciones en pintura, en jardines, en triturado. No necesitamos ningún tipo de recursos, no estamos pidiendo plata. Las cosas deben ser claras ante todo y por supuesto que ese tipo de donaciones no lo estamos pidiendo. Solamente son insumos para mejorar y la mano de obra la vamos a poner nosotros como empleados. Cada viernes en horas de la tarde, el talento humano del hospital regional lo dedica a mejorar la presentación de la institución de salud más importante de la región. ¡Gracias! ¡Gracias!